Y aunque tú has matado todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Y aunque tú has matado todas mis ilusiones, sufro la inmensa pena de tu extravión, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no me quiero ir, contigo me voy mi nieto, aunque me no echen morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi nieto, aunque me no echen morir. Sufrir la inmensa pena de tu extravión, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, que tú me quieres dejar y yo no me quiero sufrir, contigo me voy mi nieto, aunque me no echen morir. Aúbala el limonero, aúbala el limonero, si me acaricié la cara, tiene que darme un pecho, que tú me quieres dejar y yo no me quiero sufrir, contigo me voy mi nieto, aunque me no echen morir. Contigo me voy mi nieto, aunque me no echen morir. Contigo me voy mi nieto.